Una de las consecuencias ambientales, que son muchas, pero bueno, una, digamos, con impacto directo sobre el territorio, es que una instalación de este tipo, que prácticamente comenzaría en la carretera de la Lantejuela, de Marchena a la Lantejuela, comenzaría prácticamente a las fueras de nuestro pueblo y que llega hasta el Cordel de Jarda, es decir, 10 kilómetros de instalación continua a lo largo de esa carretera, es que atraviesa y deja aislado el Arroyo del Salado, con toda la biodiversidad que genera un espacio natural como este, atraviesa el río Corbones, con todo lo que es el pasillo ribereño y la importancia que tiene para la biodiversidad este espacio natural, que quedaría totalmente aislado y encajonado, está próximo a lo que son las zonas cepas, donde están súper protegidas por el tema de la gutarda, en definitiva un espacio natural de unas dimensiones enormes, que condicionan, por supuesto, el desarrollo de la vida, de todas las especies que forman parte, tanto para las actividades, digamos, de paseo, de observación de lo que es la alteración del paisaje, como, por ejemplo, actividades como la caza, ¿no? O sea, en todos estos territorios todo eso se perdería y quedaría absolutamente imposible de realizar. Las consecuencias que tiene para el suelo, la transformación de un suelo agrícola en un suelo industrial, donde se van a instalar y abrir kilómetros y kilómetros, decenas, centenas de kilómetros de cables, de drenaje, de postes de hormigón, de una infraestructura industrial, en definitiva, va a tener para el territorio y probablemente para siempre, aunque los proyectos, el alquiler de los terrenos es por 25 o 30 años, sin embargo, al final, cuando estos proyectos se abandonan, estamos cansados de verlos a lo largo de nuestros paisajes, como van quedando rectos en el campo de instalaciones como esta abandonada y que luego, al final, por distintas circunstancias, nadie. Esas alegaciones las hemos presentado a la administración ahora competente, que es la Consejería de Transición Ecológica de la Junta de Andalucía y también en el Ayuntamiento de Marchena, que desde nuestro punto de vista tendrá que, de alguna manera, manifestarse, es decir, expresar su postura ante la avalancha de propuestas de instalaciones de este tipo que podamos sufrir en los próximos meses, en nuestro término municipal, dadas las características de nuestro territorio, que son ideales para este tipo de instalaciones, las horas de sol que tenemos, el terreno llano y todo lo demás, ¿no? Entonces, creemos que el Ayuntamiento, cuanto antes, debe de marcar su posición sobre qué modelo de desarrollo de la energía renovable queremos en nuestro pueblo y así establecer las normas, las estrategias necesarias para evitar aquello que no nos gusta y para potenciar aquello que no nos gusta.